¿Qué es la salud de los fumadores activos y pasivos? En este caso, rentas lo que hace es hacer un control de la procedencia y en los negocios llevar a cabo las multas correspondientes con las sanciones pertinentes. ¿Por qué? Porque lo que se está desfinanciando, si no se controla de esta manera, es el Fondo Especial del Tabaco, un fondo que fue creado por ley nacional y por cada paquete de cigarrillos regresa al Estado y con eso se forma el Fondo Especial del Tabaco y vuelve a los productores a través de aquellas provincias que son, valga la redundancia, productores de tabaco. De esa manera se incentiva al productor tabacalero y obviamente esto permite dar más trabajo en tiempos tan difíciles como se vive en la Argentina. No es un dato menor que ya estos cigarrillos ilegales ocupan casi el 23% del mercado argentino. Sí, y es un número más que importante. Vuelvo a lo mismo que decía al principio de la nota. Hay dos cuestiones acá. La ilegalidad, por un lado, que es lo que no permite tener más recursos los argentinos y poderlos distribuir como tal. Y por el otro lado, la cuestión de los controles en cuanto a la elaboración de esos productos. No se sabe que se está fumando. Entonces, es una cuestión más que nociva para la salud de las personas. No se sabe que se está fumando.